¿Primera reacción con esta información? Muy sorprendido, muy sorprendido. Qué sé yo, no sé, me parece demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Demasiado tarde quiero decir que... ¿Qué estuvo haciendo el hijo de Tostoyania? Claro. Justo ahora que lo denunciaron a él. Es bravo lo que está diciendo, ¿no? Pero es lo que a veces me cruza por la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces dijimos qué pasaba con Boudou que no... Las causas estaban totalmente detenidas durante años, ¿eh? Hay cosas que a veces se notan, viejo. Que justo aparece la denuncia y ahora se toma esta decisión. No sé, para mí el hijo llega tarde. Esto lo hubiéramos esperado hace algunos años. No, no, no parece fantástico que si Boudou tiene una causa por enriquecimiento ilícito y tiene los indicios necesarios tenga que quedar detenido. Pero no sé, no sé. El tiempismo de los jueces ya a mí por lo menos me sueleva en algunos aspectos. Y a mí me da la impresión de que últimamente se hace... En vez de justicia se hace política también. Me está dando esa sensación.